El amor de esta gente A la que amo profundamente A la que quiero en todos los actos de su vida Y en todos los actos de mi vida Y a quien la Virgen me permitió demostrarle mi amor Como ella me demostró su amor cuando yo tenía cáncer Y ahora estoy al lado de ella Como debe ser alguien que ama profundamente a una persona Están delante de alguien que tiene una personalidad Total y absolutamente definida Que tiene una lucha absoluta y totalmente controlada Contra una enfermedad a la que todos odiamos Su mieloma lúmultiple, como ella explicó Es crónico No le lleva a la vida Pero en la mayoría de los casos Debilita y deteriora mucho Cosa que ustedes están notando en ella Que no sucede, ¿por qué? Porque está poniéndole toda la fuerza de su alma, de su espíritu Toda la fuerza de su personalidad De persona siempre ganadora y siempre luchadora Y esto es lo que la está acompañando En estos días a días como nosotros hablamos Y la tuya también, Gerardo Vos también estás poniendo mucha fuerza en esto Y esto lo siento Sí, pero Bebé, vos ya dijiste Vos y yo somos uno Yo sé quién nos juntó Que está arriba Vos pensás otra cosa No tenés Tenés otras ideas Pero yo creo que la Virgen Que siempre nos acompañó a los González En la felicidad y en la tristeza Nos juntó O permitió que yo me juntara contigo Y que viviera desde hace 25 años Feliz De tener a alguien como vos al lado Esta es la realidad Uno escucha la verdad que Cómo habla el uno del otro Y dice Esto es el amor, ¿no? Sí, claro Esto es el amor Este es el amor, Santiago Es amor Es amor incondicional además Porque pensás que somos dos personas Que tenemos 73 años Gerardo va a cumplir Dentro de muy poquito 74 Y estamos en otra etapa De nuestra vida Que ya no tenemos Las alegrías que teníamos Cuando éramos más jóvenes Entonces las alegrías mías Son las cosas que me produce él Y viceversa, ¿no? Lo que yo le produzco Las cosas que compartimos Se puede ser feliz siempre Uno tiene que esforzarse La vida siempre te da otra oportunidad La vida siempre te da otra oportunidad La verdad que ese día Todo el mundo se emocionaba De hecho Marina volvió a llorar Sí, yo me sigo emocionando El amor no te mueve Era un amor tan puro El que tenía esta pareja Cacho, ¿vos la conocías a los dos? Sí, sí, sí Mucho Además en el año 77 Yo la conocía Haciéndole notas A Etel Y mira vos fíjate Vos cuando empezaste Me quedó una Cuando empezaste el programa Maestro Dijiste maestra de actores Adriana también Todo el mundo Además la calidez La luz y el brillo que tenía Etel Lo tenían muy pocas personas Y te voy a contar algo Que por ahí a lo mejor Muy poca gente sabe Ella luchaba bastante con eso Pero ya estaba programando Para enero Una obra que se llamaba Se iba a llamar Póstumo Que la dirigía Mascari Muscari Muscari Con Etel Rojo Y realmente tenía mucha fuerza Quiero ver la nota Que están las dos juntas La nota que están las dos juntas Hace tres meses nada más Que fue la última vez Que la tuvimos saqué en el piso Sí, en abril de este año De hecho la llamamos Para invitarla hace aproximadamente Cuanto, 20 días atrás Y ahí nos enteramos Ahí nos enteramos Ahí nos enteramos Te cuento un detalle En ese momento yo hablé con Gerardo Vos estabas Cuando yo estaba hablando con él Y fue el día que América Hizo la fiesta por el día Del periodista Y a las dos horas De mi llamado con Gerardo Ella me llama Y me devuelve el llamado Cuando yo le había dicho a Gerardo Mira, era para hacerle Una invitación al programa Despreocupate No hace falta que me llame No obstante eso Me llamó igual Para decirme primero Que estaba peleándola Y segundo Para excusarse Por no poder venir Al otro día acá en Fama Ahora, ahí tienen la imagen De las dos De Etel y Gogó Recuerden que públicamente Se conoció primero La enfermedad de Gogó De Gogó Sí, claro Por supuesto Después todos nos enteramos En esa temporada Con Ricardo Ford Que Etel estaba muy mal De hecho bien El gesto de Ford Que le da laburo Sí, claro Que le hizo muy bien Como lo de bien Lo señalas que no Muy bien Y estaba muy feliz Con ese proyecto Y después nuevamente Ella tiene una recaída Y esto es lo que contaba Con su hermana Las dos agarraditas de la mano Acá en un momento Hace muy poquitos días En realidad Dos meses Tres meses Tres meses aproximadamente Que estuvieron sentadas acá Y muy valientemente Contaban esto las dos Escucha Son referentes de muchas mujeres Han sobrepasado enfermedades tremendas Entel, vos has estado acá contando Acerca de una enfermedad Sí No sé si la querés nombrar No sé si la querés nombrar Sí, tengo cáncer Es un tipo de cáncer Vos también Es familiar La cosa Venimos Posiblemente Creemos que es hereditario Sí Pero bueno Hasta ahora No hay forma de constatarlo Porque mamá Mamá está muerta La mamá estaba bien Papá también Sí, pero no Debe ser de abuelos No Es que no sabemos si mamá estaba mal Porque si ¿Y cómo están ustedes? Después que le diagnostican un cáncer Es duro Es duro Pero bueno Uno sale a flote con el espíritu Gogó Que fuera primera Digamos Que tuvo esa enfermedad No, es una enfermedad Como otra cualquiera Sobre todo cuando no la consideras un tabú Claro Yo a todo el mundo siempre he dicho Que tenía cáncer Y sigo teniéndolo Claro Porque el cáncer que yo tengo No se está Crónico Está ahí, es crónico Es como Yo siempre digo El linfoma No Honskin Tengo yo Es como el herpes zóster Tienes un herpes Y se va De vez en cuando Le agarra el tarades Y te ataca Claro El linfoma también Le da quimio Y cada vez la quimio Se la ve tan espléndida El problema es que Cada vez la quimio es más fuerte Lo que pasa es que Muchas veces la quimio Hace daño Que es el caso mío Exactamente A mí me envenenó Una quimio hace dos meses Estuve en el Favaloro Mal Muy mal Al borde Al borde Vale Y sin embargo Por suerte Salía a flote Pero este Con espíritu Porque con espíritu Y gente que te rodea En el caso mío Bueno Hoy estás casada Tu marido que te ama Gerardo Este y la gente Gogó Que estamos muy cerca Estamos más cerca Que nunca Ahora Ahora El medio ¿Cómo se porta Con respecto a ustedes? Usted reciben ofertas De trabajo Sí, estamos por debutar Con José María Muscari El 15 de septiembre Debutamos en el Teatro Riggio Sí, que estamos contratados Por el Teatro Mira, del Maipo Nos fuimos al Teatro San Martín No hubo escala Bueno Juntan después de 40 años Prácticamente Vamos a trabajar juntas Van a estar juntas Genial eso Pero con muchas mujeres Diana Maggi Nelly Prince María Concepción César Beatriz Bonet Beatriz Bonet Hombres Bilio Marcio Tito Mendoza Yo te puedo creer Sí, sí Impresionante Somos las mascotas Más picadas Los aviso, chicas Son de Funerarias Son de medicamentos Gediátricos Las quiero Las quiero Que les den un mensaje Para la gente que las ve Que hoy prende el televisión Las ve también Que nos ha seguido A través de la historia Sí, ¿qué mensaje le dejarían? Y que hay que seguir luchando Que no hay que bajar los brazos nunca Y cuando uno tiene Una enfermedad crónica Nada Saber que la tiene Llevarse bien Con esa enfermedad Que es lo que hacemos Y creer en la ciencia Porque hoy en día Realmente el cáncer La mayoría de los cáncer Si no tienen cura total Tienen mantenimiento Bárbaro Son crónicos Yo lo que quiero Lo que quiero para estas dos mujeres Es un aplauso bien fuerte Bravo Los ícones del espectáculo Etel y Gogó Gogó y Etel Ahí está Mirá, se dan un beso entre ellas Gracias chicas por venir Amigas de la casa Son Gracias Qué encantadoras son Son llenas de vida De luz De ganas de vivir De energía Gracias Santiago Yo estoy emocionado Y agradecido a la Virgen Por tener al lado Una mujer como Etel A la que amo profundamente A la que A la que quiero En todos los actos de su vida Y en todos los actos de mi vida Y a quien la Virgen Me permitió Demostrarle mi amor Como ella me demostró su amor Cuando yo tenía cáncer Y ahora estoy al lado de ella Como debe ser Alguien que ama Profundamente a una persona Están delante de alguien Que tiene Una personalidad Total y absolutamente definida Que tiene una lucha Absoluta Y totalmente Controlada Contra una enfermedad A la que todos odiamos Su mieloma lúm Múltiple Como ella explicó Es crónico Es No le lleva a la vida Pero Múltiple Total Múltiple Un Múltiple Amén Gracias.